qué más gente cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo en este vídeo quiero hablarles sobre java 8 y una funcionalidad que trae que son los streams este vídeo no está directamente relacionado con serenity pero vamos a usar código de serenity para ejemplificar el uso de esta funcionalidad listo entonces ya 8 fue liberado a inicios del 2014 algo pues contándole algo historia eso ya lleva bastante tiempo pero me he topado que muchas personas aún no conocen esas funcionalidades que les va a permitir escribir código menos imperativo y más declarativo un código más funcional cierto pasar de esa y esa forma de especificar exactamente yo como quiero del cómo yo lo hago al que listo dentro de alguna de las funcionalidades pues trae expresiones landa los streams que es como el foco de este vídeo e interfaces funcionales los streams vamos a ver que va a permitir escribir un código más compacto menos boilerplate code y vamos a tener un código más 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 claro al momento de leer listo digamos que como les decía una de las funcionalidades pues son las funciones lambdas van a topar mucho con eso digamos que eso no es directamente de java eso hay otros lenguajes que incorporan eso lenguajes orientados a la programación funcional como escala también lo van a ver en kotlin y bueno en python y muchos otros lenguajes y básicamente qué es eso pues son funciones anónimas eso que quiere decir que no tienen nombres y no están vinculadas a ningún identificador como dice ahí pues no necesitan estar nombradas y su uso es muy corto es cuando yo quiero hacer algo muy específico una subrutina de algo en momento específico sin necesidad de declarar el método en algún lugar entonces algunos dicen que pues eso permite que no se sucede tanto el código listo eso realmente no es para dar solución a ningún problema si no es más una cuestión de estilo de escritura listo más adelante vamos a ver como un ejemplo más claro la forma de declarar esas funciones esas de esta manera yo tengo unos parámetros y una expresión también tengo parámetros y puedo tener una serie de sentencias cierto que irían entre llaves y puedo tener en la tercera opción puede simplemente tener una función que no recibe ningún parámetro pero que tiene una expresión que hace algo listo ahora bien el foco del vídeo que son los streams digamos que básicamente con los stream ya nos ofrece diferentes mecanismos que nos permite procesar un conjunto de datos y ejecutar diferentes operaciones sobre estos datos como son el filtrado la transformación que son muy útiles y la vamos a ver en acción en un momento listo y básicamente que es un stream pues básicamente es una secuencia de elementos un conjunto de elementos que yo tenga de cualquier tipo listo la operaciones que yo puedo hacer sobre el stream son terminales e intermedias una operación terminal simplemente no retorna valores o no retorna un resultado de stream vamos a ver que cuando yo retorna stream yo puedo seguir haciendo operaciones concatenando múltiples operaciones dentro del resultado que yo tengo y eso en cambio una operación intermedia si retorna un stream y así como les digo yo puedo seguir ejecutando diferentes digamos operaciones sobre el resultado que se retorna y así sucesivamente hasta obtener lo que yo quiero algunas de las funciones que vamos a ver pues aquí está el filter map el sort estas operaciones son intermedias o quiere decir que si retornan un stream por lo tanto después de hacer un filter que yo filtro sobre algo puede aplicar otro filtro o puede hacer un map para transformar esos datos o puede ordenarlos hacer cualquier otro tipo de operación en cambio un for each vamos a ver que es una operación terminal porque simplemente no retorna nada y yo lo que puedo hacer por dentro un for each es simplemente imprimir el resultado o hacer una operación que no me va a volver ningún resultado como yo como yo con un stream es básicamente de esta manera aquí si se dan cuenta yo estoy especificando una raíz punto as list le paso una serie de parámetros y finalmente con la operación punto stream ya ahí tengo un stream y ya él me ofrece una una ip hay por ejemplo que podemos ver acá es que nos retorna o nos provee un api que es con un método que llama find first if present y si el primer le va a encontrar el primer elemento y si existe el primer elemento simplemente lo a imprimir listo pero no necesariamente tenemos que crear una lista también podemos hacerlo directamente con la función stream punto off pasarle los elementos y aplicar toda la ipi que nos provee a stream listo y colet que es una operación simplemente terminal cierto que básicamente nos va a permitir transformar nuestro stream hay diferentes tipos de resultados por ejemplo un list a un set a un map en este caso por ejemplo person es un listado de varias personas en las cuales yo hacen un filtro yo aplicar un filtro sobre ese listado para que me retorne las personas que empiezan con la letra p pero recuerden que yo estoy trabajando ya person lo transformé en un stream después de hacer la operación de filtrado yo necesito convertir nuevamente el stream a una lista y para eso usamos la función o la operación colete listo entonces básicamente eso es lo que les queremos hacer en teoría ahora vamos a hacer unos ejercicios para que se den cuenta cómo funciona entonces recuerden estamos trabajando hacer el mismo proyecto de serenity yo les voy a dar acá el playlist donde les explico cómo traerse este proyecto ya está configurado y vamos a empezar entonces vamos a hacer el primer ejemplo de lo que les comentaba entonces vamos a trabajar con una aplicación que yo siempre uso que se llama rec res listo para hacer nuestros ejemplos de código entonces básicamente vamos a interactuar con esta aplicación que es una aplicación simplemente es un servicio una aplicación res que nos va a retornar un resultado usuario bueno etcétera etcétera vamos a interactuar con ese servicio que está acá para obtener una lista de usuarios y comenzar a hacer la operación las operaciones que le acabo de mostrar para que les quede un poco más claro esto entonces antes de eso yo lo que voy a hacer es que a mí siempre me gusta modelar esto a clases en java para tratarlos para para que le provecho no al manejo de modelos con java tratar los objetos esa respuesta como un modelito y bueno me queda más fácil entonces yo ya tengo preparadas las clases que hacen ese modelamiento simplemente lo que voy a hacer es que me va a crear aquí una carpetica que se llama emoros me va a crear la clase datum listo ya tenemos modelado esas clases lo que están haciendo es modelar la respuesta que yo tengo de acá entonces page per page los usuarios el datum contiene ya la información de cada uno de los usuarios el id el nombre sí entonces que está acá ahora bien ahora sí va a crear una clase de prueba donde vamos a poner a vamos a probar realmente los que lo lo que le acabo de mostrar lo que le acabo de explicar para que quede más claro entonces aquí va a crear una nueva clase que se llame perdón acá features initial la nueva clase que se llame java stream test recuerden nuestro runner siempre run with para correr con serenity run with serenity runner listo entonces vamos a crearnos acá nuestro primer test es el primer test básicamente estaría enfocado para que miramos una función landa entonces simplemente va a crear aquí public voy landa 3 recuerden que para poder usar eso tienen que tener salado ya va 8 está de lleva 8 para arriba ahora bien va a llamar a serenity res serenity 3 punto a given punto que hacia la url de mi servicio ahí ya estoy traiendo los usuarios y simplemente le decir que esa respuesta me la mapeé a mi clase y use a response class punto class listo y acá simplemente digo user response y user response igual a el resultado de esto y automáticamente él va a hacer el get a ese servicio que tenemos allá y me va a mapear el resultado a esta clase que ya tengo acá listo ahora bien yo puedo hacer lo siguiente yo puedo hacer lo siguiente entonces yo puedo decirle user response punto get data cierto perdón sí punto get data get data lo que va a retornar es la lista de todos los usuarios listo entonces get data y digo for ish ya puedo iterar for ish y acá yo voy a pasar una función landa desde aquí no tengo que especificar nada simplemente le digo user user aquí se le pueden poner cualquier nombre a la variable user recuerden la especificación south para hacer el system of print acá en intelligent un shortcap digo user punto get last name entonces básicamente aquí estoy pasando esa función landa que les mostraba a un método for ish para que por cada uno de los usuarios que voy a obtener él imprima el apellido listo entonces vamos a correr esto si se dan cuenta acá el estilo es declarativo porque yo no estoy especificando cómo va a iterar sobre la lista que ya les va a mostrar cómo la el contraste de cómo se hace normalmente aquí se dan cuenta si ya imprimiendo todos los apellidos normalmente sin usar java 8 como lo haría yo pues ya for un ciclo for eso sería datum que es el tipo de dato del usuario user en donde en users punto response punto get data cierto y aquí se diría south user punto get last name esa es una forma muy hiperativa de decir yo quiero iterar sobre la sobre el resultado de esto e imprimir el usuario comparado con eso que es una forma más declarativa donde yo simplemente le digo que quiero que me imprima listo ahora bien vamos a ver otro ejemplo de lo que yo puedo hacer entonces digamos que ustedes tienen un requerimiento en un test donde se necesitan filtrar todos los usuarios donde la id de cada usuario sea mayor a 10 mayor o igual a 10 es decir que solamente si hicieran eso les debería volver estos tres usuarios de acá estos de los de dejar por fuera es como se haría esto con java con java 8 pues usando la función filter listo entonces vamos a hacer un ejemplo entonces public voy voy es y filter test acuérdeme tengo la anotación arroba test voy a hacer esto mismo acá voy a pegar el servicio y después y después lo mismo user response punto get data punto stream aquí lo convierto a mi stream para poder hacer las operaciones que me ofrece stream y aquí ya voy a decir filter entonces con filter si se dan cuenta tengo un predicado y básicamente que es un predicado es una función que acepta un valor y retorna un booleano listo eso retorna un booleano entonces yo puedo decir filtreme el usuario recuerden que aquí yo lo hago más descriptivo siendo user nombrando la variable pero este nombre de variable puede ser cualquier cosa puede ser xp tal que p hasta haciendo referencia al elemento sobre el cual yo estoy trabajando listo entonces a mi me gusta hacerlo más descriptivo entonces digo yo sé que es un user entonces digo user donde el id dame el id sea mayor o igual a 10 listo y después yo voy a retornar esos mismos usuarios cierto list datum y se puede decir que los usuarios filtrados punto collect collectors punto list que fue el último slide que miramos que la operación collect simplemente nos permite transformar ese string a un tipo específico en este caso lo estoy transformando a una lista ahora bien ahora simplemente lo que va a hacer es que le digo user filters y usamos nuestro for each que es que vamos arriba cierto y le digo por cada uno de los usuarios imprime imprime el id user punto get id y aquí tendríamos que ver ids que sean mayor a mayor o igual a 10 10 11 y 12 perfecto listo entonces si se dan cuenta aquí simplemente yo especifico paso otra vez otra vez hablando de las funciones lambda eso es una eso también es un es un predicado pues que nos dice la el filtro cierto que cada uno sobre esos usuarios aplique le o pregunte si el id es mayor o igual a 10 y una vez termine eso lo el automáticamente lo añade si se cumple la condición lo añadiendo a nuestra lista y ese es el resultado que tenemos listo ahora bien podemos también nosotros tener declarar estos predicados para ser el código más más chévere más legible lo que los que me conocen saben que me gusta hacer mucho escribir código que sea legible que se pueda leer como si estuviera leyendo un diario pues ese es el objetivo de todos tratar de escribir código legible entonces va a crear un test donde voy a usar los predicados directamente previamente declarados con un nombre específico para que sea entendible lo que queremos lograr entonces por ejemplo string predicate test voy a decirle a este vamos a hacer este mismo ejemplo que tengo acá pero solamente lo que voy a hacer es que vamos a escribir un predicado donde preguntemos si el apellido empieza por la letra F entonces simplemente podemos decir static predicate ¿cierto? el tipo de lo que yo va a retornar en este caso sería un datum que sería el el usuario en sí last name stars stars with f y aquí simplemente decimos user tal que user punto que es last name punto stars stars with y le digo que empiece con F listo aquí lo tengo le tengo predefinido pero aquí por ejemplo yo podría preguntar digamos imagínense que yo podría tener una aquí que se dijera como eh user is a male o sea si es un el usuario es es un hombre es una mujer ¿sí? ya queda más descriptivo lo que estoy preguntando ¿no? entonces digamos que aquí yo tuviera un género aquí no tengo un género pero como género punto igual m ¿sí? algo así podría hacer entonces es es declararlo antes con un nombre muy descriptivo lo que está filtrando para poderlo usar posteriormente pero entonces usamos ese que ya tenemos acá armado listo aquí simplemente lo que voy a hacer es que en ese filter voy a pasar mi predicado que sería last name start with F entonces va a preguntar por todos los apellidos que empiezan con la F y aquí podríamos en vez de imprimir la id get last name vamos a correr esto así y aquí vemos todos los que empiezan por F otra forma de de poder hacer estos predicados para que lo tengamos en cuenta es private static como método la misma forma de la firma de Atum aquí le podemos ir en vez de hacerlo tan ahí está como muy como llamarlo como muy acoplado aquí empieza con F yo puedo decirle last name stars with ¿sí o no? y aquí le puedo pasar la letra por la que yo quiero para que sea un poco más sensible le puedo decir return y user tal que user punto get last name punto stars with letter listo entonces ya me queda un poco más sensible entonces lo que yo hago es simplemente aquí digo last name start with letter y le puedo pasar cualquier letra la va a pasar en este caso la e vamos a volver a ejecutar entonces es para que aprendan eso para que no se complique pues la idea es que hagan ejercicios ustedes mismos comiencen a iterar a mirar lo que estoy haciendo y a probar sus propios predicados los propios filtros hacerlos for each para que les quede claro listo y finalmente la última función que les quiero mostrar es el map el map básicamente nos permite transformar transformamos a partir de una de una serie de datos obtener un resultado tenemos otra colección aparte a partir de la colección tenemos otra con otro tipo de datos entonces miremos un ejemplo usando como tal la página una página web voy a crear un test acá primero hacer esto acá vamos a extender de page object acá para poder usar la funcionalidad de la API de serenity webdriver entonces extend space object recuerden que aquí no estoy usando buenas prácticas estoy aquí tirando código picando código a lo que marque para explicar los conceptos listo entonces aquí es stream stream map test entonces vamos a ver el ejemplo del map eso como les digo es como de las operaciones que yo más uso probablemente hay muchas más pero estas son probablemente con eso se pueden defender y ya conociendo estas se les va a facilitar a las demás on stage vamos a crear un stage punto set the stage new online cast creando los usuarios aquí va a crear el actor el actor vamos con john wick listo le voy a decir que el actor puede can browse the web punto with mi browser que no lo he declarado aquí ya lo he declarado acá arriba quedándolo acá creo mi browser ya tiene el actor tiene la habilidad para navegar listo desde acá navegar a mercado libre y lo que voy a hacer es que voy a a partir de unos web elements voy a traer los textos de esos web elements y los voy a imprimir entonces para eso voy a usar la función map es decir que a partir de una lista que es de tipo web element voy a tener otra lista de stream con los textos de esos elementos yo ya tengo acá mapeado como tal el localizador entonces como para hacer más rápido el vídeo lo voy a pegar acá básicamente es un buy y ese buy va a ser la estrategia de búsqueda va a ser como tal spath listo ahora bien voy a decirle actor punto atens to open url y le voy a pasar la url de mercado libre y aquí voy a crear una crear una lista de stream voy a decirle test from elements si o no y aquí le voy a decir final eso ya es un método que viene el nosotros extendimos de la clase page object entonces ya me devuelve esto y le puedo pasar un buy en este caso sería element container con eso yo acá en ese momento del tiempo aquí tengo una lista de web element facade pero eso a su vez es una simplemente es una lista de web element listo sino que es el es el grouper ahí que tiene serenity ahora bien yo quiero tener son los textos de esto entonces le digo string a esto punto map la función map y le digo que de cada uno de los elementos le puede decir element element tal que element punto get test y una vez tengo eso yo acuérdense usamos el colette para convertir a una lista y listo ahí ya simplemente le digo test test from element punto for each for each puede decir south y ya esto es una forma bueno acá creo que le mostraré otra forma que esto se llama un un método reference aquí si se dan cuenta yo me ahorro esto es para eliminar boilerplate code que les hablaba anteriormente con eso se busca en vez de hacer esto south pasarle esto es muy como que es muy redundante entonces él me dice que yo simplemente haciéndolo de esta manera ya él sabe que tiene que imprimir cada uno de los elementos inclusive acá si le voy aquí con la ayuda de intelligent él me dice que reemplace el lambda con un método reference yo lo modifico de esta manera y automáticamente el código me queda más corto listo y cumple la misma función entonces ya con eso voy a ejecutar un momento ese test ahí finaliza el test y podemos ver hasta 48 cuotas transferencias de banco y paga en efectivo listo entonces como les decía con el map hacemos una transformación a partir de tenemos una lista de web element facade y sacamos el texto eso y lo retornamos en nuestra lista y podemos seguir operando sobre esa lista listo muchachos entonces básicamente eso era lo que les quería mostrar espero que hayan aprendido algo nuevo que lo comienzan a usar dentro de sus dentro de sus proyectos para que escriban un código más declarativo un código más corto elimine ese boilerplate code y hagan uso más de las funcionalidades nuevas de java dentro de sus proyectos y así pues ganen más experiencia por favor si les gusta este video no olviden darle like y dejar algún comentario y suscribirse al canal si no lo han hecho al momento nos vemos en un próximo video hasta pronto